Dali se destipa Tirita su burbuja al descontar latidos Dali se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osa menta E un genio salvador Dali Bigote roco-coco ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada ¿De dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada ques Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios Y a un genio salvador Dali Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trajo impresionante Delirio colorista Delirio y oculista De ojos peligrantes En tu paleta mezclas Místicos ascetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro Y en tu cerebro Galadios y las pesetas O en catalán Anacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Dígala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí E un genio salvador E un genio salvador E un genio salvador